Álvaro Miedelman, Director General para España y Portugal de Air Berlin. En cuanto a la pregunta que me hacéis sobre si es necesario o no un Ministerio de Turismo, yo creo que definitivamente sí, pero sobre todo por la necesaria coordinación entre diferentes áreas. La actividad turística es una actividad transversal y es absolutamente necesario que precisamente se coordinen todas estas actividades, como además ha sido una de las conclusiones para mí más importantes de lo que acabamos de ver, que ha sido el análisis monitor 2010.